y y buenas amigos y amigas de vmix hoy con la continuación del set virtual para vmix hecho en photoshop verdad y con la ayuda del propio vmix como habíamos quedado verdad y lo había dicho en el tutorial anterior de que teníamos que hacer un pequeño sorteo donde íbamos a sacar dentro de todas las personas que comentaran este un ganador donde le íbamos a dar este el servicio de una página web con streaming y este el hospedaje por tres meses pues bueno aquí lo prometido es deuda y estamos cumpliendo acá está el tutorial que habíamos hecho anteriormente verdad y fueron pocas las personas que lo comentaron pero como les digo lo prometido deuda y el ganador es isaías coragua a pasa no sabemos de dónde es él pero este igual yo le voy a escribir para que me mande su correo para y ponernos de acuerdo de la forma como pueda este canjear su premio verdad y ahí más adelante vamos a estar ahí después dando más premios y todo y los he tenido un poco abandonados pero ha habido mucho trabajo en proyectos nuevos grabaciones y otras cosas entonces pues se nos ha complicado un poquito la parte de los tutoriales ya que está un poco fuera de mi casa verdad de la oficina entonces pues ahora aquí vamos con el nuevo tutorial verdad nosotros habíamos quedado verdad acá en el vmix habíamos asignado cada entrada verdad lo habíamos dado y lo último que habíamos hecho era que habíamos exportado a donde la carpeta donde lo teníamos ok aquí teníamos todo verdad entonces tenemos que abrir para poder asignar cada una de las entradas porque aunque aquí están asignadas verdad en la configuración no están asignadas como pueden ver acá no no están asignadas entonces con la propia ayuda del vmix vamos a hacer esa parte ok entonces la primera entrada que nosotros habíamos asignado acá era el set entonces acá nosotros para poder identificarla más fácil entonces en la entrada aquí donde está el nombre le podemos cambiar y se la vamos a poner a set que sería nuestro set y acá también le vamos a cambiar el nombre sería set igual como está escrito en en la carpeta cada uno de estos nombres tienen que escribirse igual de la misma forma porque si no entonces nos daría un error ok le damos set acá hay algo muy importante para que accidentalmente no le estén cambiando el fondo verdad o el set en esta parte que dice dinámica donde dice true le vamos a poner false este false o falso lo que va a hacer es que va a deshabilitar esta entrada nosotros lo pongamos acá esto ya no me va a dar la opción esto que acabo de hacer ese input no me va a permitir hacerlo él lo va a bloquear entonces esa es la salvedad que hay que hacerle para que nos pueda funcionar ahora seguidamente lo que vamos a hacer es igual a cada una de las entradas le vamos a poner el nombre en entrada 2 en entrada 2 tenemos la pantalla central entonces igual acá le podemos poner no sé un poco de diminutivo pongámosle no sé central ok sería central y acá en el nombre perdón acá es donde viene la parte de la magia que es para que nos pueda funcionar el vmap verdad es que después de donde dice dynamic true le vamos a dar un espacio y vamos a escribir u v map el signo de igual dos comillas vamos a darle un espacio aquí para separarlo y dentro de las dos comillas tenemos que ponerle el nombre tal cual como está acá entonces si quieren nada más le damos aquí a copiar vamos acá y que se me hizo pero acá está con las comillas lo pegamos y tenemos que ponerle punto png que ese es el nombre completo ahora después en la siguiente vamos a ponerle izquierda y y vamos a hacer lo siguiente vamos a copiar esto para evitarlos un poquito ahí adelantar ok después del true un espacio lo pegamos y cambiamos el nombre ahora sería pantalla izquierda ahora vamos a ver la siguiente bueno la entrada entrada 3 la pantalla izquierda la entrada 4 pantalla derecha ok esta izquierda ah perdón 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 aquí hice algo mal ojo con las líneas aquí lo lo pegué donde no era vamos a subir esto copy x este iba aquí arriba vemos la línea pues así esta es en la central pantalla central aquí en esta vamos a poner pantalla izquierda y en esta la vamos a cambiar por pantalla derecha acá también le vamos a cambiar la entrada nombre a la entrada la ponemos derecha y la entrada 5 el layer 5 sería reflejo central entonces igual nos vamos acá la entrada 5 ponemos reflejo y cambiamos el nombre un segundo que no recuerdo bien si era solo reflejo central reflejo central ok le damos guardar y vamos a verificar ok vamos otra vez aquí añadir la entrada este es virtual vamos a navegar seleccionamos acá la carpeta donde lo tenemos le damos ok y aquí estaría vamos a ver los nombres background no tenemos ninguno el set como vieron que les decía me deshabilita no puedo cambiar el set acá al ponerle el false que le habíamos dicho no lo permite pantalla central entonces aquí escogeríamos el video que nosotros queremos ok ok vamos a buscar un video por acá vamos a ver que los encontramos ok vamos a ver que los encontramos ok vamos a ver que nos caerían por acá ok pongamos este contador ok entonces vamos a cambiar las pantallas en la pantalla central vamos a poner esta en la izquierda igual el mismo contador en la derecha el contador y el reflejo el contador ok ok vamos a dar el fake acá tienen y no sé si lo lograrán apreciar bien pero acá se ve el el reflejo en el piso como pueden ver vamos a ponerlo en vamos a darle play y lo volvemos a lo ponemos en look ok aquí pueden ver el efecto aquí están las ya las pantallas funcionando esta sería la forma de asignar verdad cada una de las entradas otra cosa que podemos hacer es que en las cámaras verdad ellas ya vienen por defecto si ven acá ya tenemos una nos hace un zoom pero ven que no nos queda muy bien entonces simplemente le damos clic derecho sobre esa entrada y nosotros podemos ajustar el zoom que nosotros queremos para esa entrada podemos encuadrar para que nos quede mejor ok le doy ok ya lo tengo acá y simplemente para que esto nos quede funcionando verdad como nosotros queremos vamos otra vez aquí en este setup le volvemos a dar exportar seleccionamos la carpeta y listo ahora ya él está funcionando como nos vamos a dar cuenta que si verdaderamente funcionó es más lo voy a hacer todo desde cero voy a cerrar vmix para que vean que si está funcionando voy a cargar el set selecciono ya tengo la carpeta ok ya lo tengo acá voy a volver a cargar el video y voy a volver a hacer lo mismo entonces en el central ponemos el video en la izquierda ponemos el mismo video vamos a poner el loop ok ya tenemos el set vector acá ahora vean las cámaras ya nosotros habíamos ajustado la primera que era que él nos hacía el zoom como vieron ya quedó configurado el zoom si yo quisiera igual en esta tengo los mismos planos pueden ver acá que no va a cambiar de un plano a otro entonces igual simplemente le doy clic derecho y ajusto lo que yo quiero puede estar acá lo voy a hacer acá lo voy a hacer acá por ahí y ahora como ven lo hace aquí para que ya quede grabado y no nos vaya a afectar entonces igual simplemente le damos exportar ya tenemos la carpeta seleccionada le vamos a dar seleccionar ya quedo guardado vamos a verificar vamos a añadir otra vez el set virtual le damos ok y como pueden ver aquí vamos a cambiar aquí a este a este set ok ok perdón bueno tengo que asignarle pero vamos a verlo en la parte de que si quedó guardado el zoom como pueden ver listo ahí quedó el zoom guardado ya si queremos ya para añadir el croma verdad vamos a ver no recuerdo si en esta carpeta bueno aparte de que tuve un pequeño inconveniente eh la semana pasada aparte de que he tenido mucho trabajo este se me se me volvió a a crachar la computadora ahí en algo que estaba haciendo me puse a actualizar este un un software y se me quedó pegada y a la hora de reiniciarla se me daño la computadora entonces tuve que formatearlo y en esta máquina no no tengo vamos para ver si aquí en otra carpeta está por acá si nos vamos a descargarlo hay un veo que el que es por lo general siempre su verdad vamos a ver este es el que por lo general siempre uso vamos a descargarlo vamos a descargarlo es el que nos que es para ver el que es 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 la pantalla simplemente ahora nada más le vamos a aplicar el chroma estamos haciendo algo ahí rápido pero que no funcione vamos a cerrar este que era el que teníamos anteriormente y ahora vamos a cargar este nuevamente con todos los ok vamos a hacer central ah perdón contador y reflejo el contador ok vamos a tener el loop vamos a ver las cámaras ok y ahora simplemente vamos a poner hi welcome to exotic car tv your guide to the world of ok ya la tenemos un segundo tendríamos que tablar de diario nada más para vamos a editarla y la posición donde la queremos ok por ahí la tendríamos y dice que ahora le habíamos asignado un zoom hacia la izquierda entonces se lo vamos a aplicar acá para que lo vean ok ahí estaría algo rápido ahí espero que que les sirva verdad un poquillo ahí a la carrera verdad lo veo ahí este espero que como les digo espero que les sirva si tienen alguna duda pueden ponerlo ahí en la descripción del video sin más por el momento sin más por el momento no se lo olviden compartir y que el conocimiento que es libre llegue a todas las personas y ya tenemos el el ganador verdad y yo me yo le voy a estar escribiendo a él para que me mande su correo para hacer la forma de de como hacerle llegar su premio verdad que sería que nos pase los datos para poderle llenar los tres meses del servicio de stream prontamente vamos a tener más proyectos ahí para compartir con ustedes este proyecto yo se los voy a dejar en la descripción para que lo puedan descargar como les había dicho en un principio verdad en el tutorial anterior ese set virtual no es mío yo no lo hice por cuestiones de tiempo pero si quería digamos por lo menos enseñarles la parte que es por lo menos la técnica entonces sin más por el momento muchas gracias y nos vemos